En Puerto Arista, están matando tortugas y otras especies marítimas. Desde finales del mes de junio y hasta el pasado 17 de agosto, se han sepultado decenas de especies. La cifra ya rebasa a las documentadas en años anteriores. Lamentablemente para 2022 hemos visto o estamos observando que se repite la situación nada más que un poco más severa. Hace 15 días teníamos 81 ejemplares de estados muertos. El número en ese sentido no era significativo todavía. Sin embargo, en dos semanas se triplicó a más de 250 muertas. Estamos hablando de hembras y machos, de las tres especies que visitan el santuario. Golfina, que es la más abundante, Carey y Prieta. Algunos cuerpos se han encontrado con restos de redes de pesca. Los animales perecen por asfixia. Lamentablemente se ocasiona por la presencia de redes jaiveras en la parte ribereña de la playa. Son redes tendidas longitudinal, transversalmente cercanas a la indignada playa, que coinciden con la temporada anidación de estas especies. Pobladores responsabilizan de la muerte de estos animales a pescadores de Paredón, Playa del Sol, Boca del Cielo y Puerto Arista. Y lamentablemente este año, a diferencia de los años anteriores también, estamos encontrando ejemplares atados con cuerdas en las aletas, con piedras en el otro extremo. Pensamos un poco como reflejo de la conciencia o inconsciencia con que estas personas están haciendo la actividad. El problema en sí no es la pesca. Finalmente es una actividad económica de sustento de la región. El problema está en la manera irresponsable de realizar la actividad. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no solo ha documentado las muertes, también ha dado vista a otras autoridades para que tomen cartas en el asunto. Con ello se ha promovido un proceso de gestión con las otras instancias a las que sí tienen inferencia. En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Conapesca, la propia Secretaría Marina, que pueden realizar operativos en el mar. Sí se ha trabajado en esa gestión. No te sé decir en qué momento vamos ahorita, porque en cada instancia tendrás un poco de argumento. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.